¿Qué tal? Bienvenidos a Bike and Roll, su canal de ciclismo. Estamos desde Specials Modelia, como ya es habitual en muchos de los videos que hacemos para este canal. Y hoy vamos a hablar de los frenos. Los frenos es una parte esencial de nuestra bicicleta que debe estar siempre con un mantenimiento adecuado y utilizando los componentes adecuados. Hoy vamos a hablar en detalle de líquidos, pastillas y una que otra cosita más. Entonces, ¡vamos con el intro! En los frenos hay varias gamas y podemos encontrar hace algún tiempo que era muy usual encontrar los frenos B-Brake o frenos de cantilever, los cuales ya son los frenos que están como más mandados a recoger, aunque todavía los podemos ver en algunas vistas. Y eso simplemente era dos resortes y pasaba una guaya desde la maneta y ya hacía que frenara y los borradores, que eran los que frenaban contra el rin, eran los que hacían frenar la bicicleta. Y esto tenía varias cositas que no son como tan buenas a la hora de rodar en bici. Como la cuestión del desgaste del aro, que pues vamos calentando el aro a lo que vamos bajando mucho, se puede desgastar el aro. Además de eso, muchas veces por errores de los mecánicos o errores nuestros al montar la rueda, nos quedaba mal puesta y podía que llegara a rozar la llanta con el borrador del freno. Entonces, ahí teníamos algún problema porque muchas llantas se dañaron fue por ese roce, ya que pues que roce una vez no pasa nada, pero durante mucho tiempo, cuando usted se da cuenta, pues ya tenía una llanta dañada y podía ser una llanta buena. Hoy en día se están utilizando mucho más las bicicletas con freno de disco. Y en cuanto a las bicicletas con freno de disco, tenemos frenos de disco obviamente también de guaya y tenemos frenos de disco hidráulicos. Los frenos de disco de guaya tienen pues una particularidad y es que usualmente lo que jala la pastilla, pues digamos en los frenos de disco tenemos este sistema. Tenemos una pastilla acá, otra pastilla acá y el disco aquí en el centro. Entonces, a lo que lo accionamos, ella llega y frena. Pero en los frenos de disco de guaya usualmente solamente es una pastilla la que jala la guaya y es la que frena. Hay algunos que también tienen ambos, que jalan ambos y pues tienen un frenado un poquito mejor. Pero los frenos de disco hidráulicos, la mejor opción hoy por hoy. Sí, lo vemos en bicicletas de ruta, lo vemos en bicicletas de montaña y pues ya es una cosa que la verdad nos da mucha facilidad para poder descender mucho más rápido y descender mucho más confiado. Entonces, los frenos de disco hidráulicos son un sistema. En la maneta tenemos un pistón que empuja el líquido. El líquido recorre el cable y a lo que recorre el cable acciona los dos pistones. Entonces, eso es como el plus que tienen los frenos de disco, ¿no? Que acciona los dos pistones y con eso pues podemos tener un frenado mucho mejor, más potente y podemos modularlo de una manera mejor. El líquido. El líquido tenemos dos candidatos para usar y no es que los podamos usar a nuestro gusto. Son los con los que vienen los frenos y para lo que viene diseñado cada freno. Tenemos frenos con líquido mineral como son los Shimano, los Magura, los Tektro y frenos con líquido DOT como son los Avid o SRAM, como son los Fórmula, como son los HOP y otra cantidad de frenos que utilizan este líquido DOT. Vamos a hablar primero del líquido mineral. El líquido mineral es simplemente un aceite que diseña cada marca, Shimano, Tektro o Magura. O sea, en teoría se podrían mezclar y pueden venir de otras marcas como lo es Motorrex o cosas así, pero en ocasiones es mejor utilizar el de la misma marca para no tener inconvenientes posteriormente. Entonces, una de las cosas que tenemos como ventaja es que el líquido no es nada corrosivo. O sea, incluso con ese líquido me podría hasta peinar. Pero tienen otras cosas que es, por ejemplo, no venden repuestos. Son cosas como malas de ellos que no venden repuestos. Usted le parte una maneta, digamos Shimano, no le va a vender solamente la manética que se le rompió, sino tiene que comprar todo el freno completo, toda la parte del freno. Entonces, eso llega a ser un poco incómodo porque pues romperse cualquier cosa en la bicicleta puede ser cómodo. Otra cosa que tiene es que soportan temperaturas mucho más bajas. Entonces, a lo que soportan temperaturas mucho más bajas, podemos tener un freno que se calienta muy fácil y que se queman los discos muy fáciles, además de eso que se gasten las pastillas mucho más rápido. Pero Shimano ha estado trabajando en eso y ellos diseñaron varias cosas para poder contrarrestar todo lo que se calientan los frenos y una de ellas es que se diseñaron los pistones cerámicos, los cuales tienen que tener mucho cuidado si su bicicleta tiene pistones cerámicos que son blancos. A la hora de retirar, de retroceder las pastillas para colocar unas pastillas nuevas, tienen que tener mucho cuidado porque tienen que entrar parejo porque es una parte un poco más débil. No débil, sino un poco más delicada y a lo que usted lo accione mal puede partirlo y eso ha traído varios inconvenientes algo incómodos. Otra cosa que tienen ellos son las pastillas refrigeradas, las cuales tienen unos canales que disipan el calor que se va generando en las pastillas mismas y puede llegar a tener un frenado un poco más confiable. Entonces tenemos para contrarrestar, las marcas han diseñado lo que son pistones cerámicos, pastillas refrigeradas e incluso algunas que no son refrigeradas pero viene la estructura de la pastilla en aluminio. Entonces con eso tenemos un freno que va a soportar mejor las temperaturas pero al igual sigue siendo un problema que no se ha resolvido al 100%. Por el otro lado tenemos el líquido DOT, el cual es un líquido totalmente diferente al mineral y debemos tener otros cuidados los cuales son los que les voy a contar hoy aquí y espero que presten mucha atención y anoten para que a la hora de purgar sus frenos y sus mecánicos o cuando vayan donde el mecánico van a purgar los frenos tengan algún conocimiento de qué se le va a hacer a su bicicleta. El líquido DOT tiene una particularidad y es que es un líquido higroscópico y qué quiere decir un líquido higroscópico es que absorbe humedad del ambiente. Si dejáramos una tapadita de ese líquido aquí afuera entonces con el tiempo podría llegar a llenarse mucho más de lo que había o sea absorbe la humedad que hay en el ambiente ya que en el ambiente pues hay humedad y esto tiene muchas cuestiones que no tenemos en cuenta a la hora de purgar un freno como por ejemplo siempre que usted ve el líquido DOT que viene de las marcas como Avid y todas estas marcas viene un líquido pequeñito porque es apenas para purgar los dos frenos para no tener que usted guardar pues cantidades ahí en el cajón de su taller, dado el caso. Y entonces lo importante es saber que no podemos comprar tarros grandes que de pronto vienen para carros que utilizan mucho más a pesar de que sea el mismo porque en teoría si el DOT es por unas siglas del Departamento de Tránsito de los Estados Unidos el cual pues regulariza como dice el líquido que tenga como unos estándares que soporte cierta calor, ciertas, algunos estándares como tal del líquido. Entonces en este punto tenemos que tener muy en cuenta que no podemos comprar un tarro de líquido grande y guardarlo porque si lo usamos hoy va a funcionar bien y lo vamos a usar a los 2-3 meses otra vez ya puede que el líquido no cumpla con su función y podamos tener algunos problemas. Una cosa buena que tiene el líquido DOT es que soporta temperaturas mucho más altas entonces con eso no vamos a tener un recalentamiento tan rápido aunque si vamos pegados al freno pues vamos a recalentar el freno pues de una manera excesiva. Pero una cosa buena que tiene usualmente los fabricantes que utilizan el líquido DOT como AVE y SRAM es que ellos si venden partes entonces dado el caso que a usted se le dañe la bomba para la bomba delantera la que va en la maneta se la cambia si a usted se le parte la maneta le venden solo la maneta y usted la cambia y ya venden también grasa DOT la cual va en la parte de los pistones de los frenos otra cosa que tiene este freno también es que usualmente tiene un frenado un poco más progresivo un poco más largo entonces usted lo presiona de primera y no va a cabecear sino ya tiene que ir hasta un poco más al fondo para poder frenar y como tal el líquido DOT también tiene una cosita que hay que tener en cuenta y es que es un líquido muy corrosivo dado el caso que me caiga en el pantalón con el tiempo vamos a ver que va a quedar una mancha porque no debemos dejar que se riegue bastante líquido ni siquiera en nuestra bicicleta porque ahí es donde vemos muchos frenos que están pelados y tener mucho cuidado obviamente con los ojos en este caso si es indispensable para purgar los frenos utilizar guantes, utilizar gafas y con esto pues cuidarnos a nosotros mismos listo una cuestión que esta se maneja en ambos tipos del líquido es el tipo de pastilla que se va a utilizar hay pastillas orgánicas, semi orgánicas y metálicas en esta cuestión hay muchas cosas que debemos tener en cuenta las pastillas metálicas llegan a durar un poco más en el tiempo pero tienen un problema que llegan a chillar mucho cuando llegan y pasan por un charco chillan mucho cuando vas frenando entonces pues puede llegar a ser algo incómodo y como tal la pastilla orgánica es una pastilla que va a funcionar muy bien pero se va a desgastar mucho más rápido que las otras ya que es un material un poco más suave digámoslo así entonces se va a desgastar el freno mucho más rápido entonces en conclusión cualquiera de los dos frenos funcionan bastante bien pero uno se acopla mejor a uno o a otro por ejemplo a mí me gustan más los frenos de SRAM porque tienen un freno más progresivo y no tengo que llegar a frenar pues tan en seco y cabecear tanto a mí no me gusta eso pero hay gente que le gustan más los Shimano porque llegan y tocan medio el freno y ya ellos frenan pero son formas de conducción también tenemos que tener en cuenta que no podemos combinar partes de las marcas de los frenos como lo es Avid con Shimano o Shimano con Avid o sea que utilicen diferente tipo de líquido porque podemos llegar a tener problemas y también verificar primero qué marca de freno tenemos qué tipo de líquido utiliza para así proceder a purgar el freno está pendiente todavía el video de la purga de los frenos y vamos a enseñarles algunos tips de purga de frenos de Shimano y purga de frenos de Avid entonces ya saben si no se han suscrito suscríbanse y de activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que estamos haciendo sin lacks de aire ¡No! vengan